hola amigos de mdq team como están bienvenidos a un nuevo vídeo estoy feliz estoy feliz estoy yendo a pescar todo como me regué porque quedó muy guay muy abierto el objetivo de la cámara esta pero para cuando tiene calle me olvidé cambiarlo como andan que dicen súper feliz otro día espectacular de playa acá en mar del plata hace calor ando en remera y arremangado porque estoy muerto de calor el mar es una tabla de aceite así que estoy súper feliz se viene otra pesca en kayak otra pesca en kayak más no puedo pedir más no puedo pedir muchachos la verdad que tengo una alegría tremenda 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 que felicidad la verdad es que cuando los días así en esta época son de esta manera y te recargan la pila puesta chica en un montón del invierno ya está entramos a pecar en calles no nos hagamos frío son todas a favor todas a favor bueno muchachos y muchachas no se sientan ofendidas chicas es por costumbre y muchachos pero es es a todos es como la calle mucho mucho bueno qué contento que estoy qué contento que esto no hay ni olas ni olas hay gente nos vemos en el agua bueno estamos listos nos vestimos nos preparamos y miren lo que es el mar hay una olita hoy a diferencia de ese pero una sola o sea que no nos va a molestar para nada bueno vamos a darle bueno esto decía que bien hecho que está esto la verdad espectacular espectacular miren qué linda bajada que nos han hecho tendrían que seguirla hasta allá por lo menos es fácil se baja el problema es subir acá la subida tuve que parar como tres o cuatro veces que grande el electra que contento que estoy con este kayak muchachos la verdad es un kayakazo kayakazo así nomás se los digo y otra vez el sikín este es el sikín o es otro el nuevo que yo dije que era más nuevo no me quiera más nuevo este tiene bandera argentina es como eso de los ejecutivos vieron de eeuu que tienen varias ventanitas hoy la cagada es que no traje carnalas pena que voy a llamar un amigo hola buena pesca puede ser un poco de anchoa hola seba estaba en camino mirá miré esto que es más nooo no te le vayas poquito de anchoa nomás iba a pescar con peje porque que le tiraste a la variada nomás si agarramos un poquito de peje le tiramos pero yo le habíamos pescado bien no 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 tengo pero tengo que tener un montón de montante camarón de un montón en un tarro todavía y con eso es más de lo que voy a pescar fue hasta una hora y media y pescamos algunos peces y después todo pescadero y allá mi compa agarró unos pez palo y eso capaz que me quedo por acá y después voy para allá si no sale nada, alción andaba por acá un poquito más dentro, pero ve que acá está bien cebada la zona hay mucho aceite, entonces capaz que me quedo por acá y aprovecho la carnada de los demás che, un éxito en las líneas, anduvo bien, pusieron lindos comentarios la gente puso muy buenos comentarios, así que estuvo bueno, así que bueno muchachos, nos vamos a poner a pescar yo pesqué con la X-15, sí, anduvo bien, bien ahí, sí, pescado bien, pescado bien, bueno gente, vamos a armar hoy creo que sí me pude poner bien, tengo el sol de frente el helicóptero que sí, de qué nervioso me pone el helicóptero ¿dónde irán? ¿irá la plataforma esa de petrolera? yo tiraron a esa no se termina de tensar, che, el no se termina de tensar el ancla increíble, no hay mucha luz igual, no sé si vamos a poder filmar muy bien como cuando hay sol porque las GoPro, para mí mi humilde criterio, filman muy muy bien cuando hay mucho sol si no no es que filmen mal sino que no despliegan todo el poderío que tienen, pero bueno bueno, ya estamos muchachos vamos corto y arco bueno, primeros piques estamos teniendo primer tiro lo estamos arrimando estamos tirando un poquito de ceba recién así que venimos, estamos bien ahí estuvo ah, se fue lástima que deriva para atrás podría haber anclado al revés tendría que haber anclado al revés vamos a ver che, me están acá filmando los pescados míos alguien que está ahí que no ¿qué haces Miguelito? y acá, ¿qué puedo estar haciendo? a ver, ¿qué te parece? vos depredando mis no, no disfrutando de la naturaleza ¿te acordás cómo te alunaba con las brótolas cuando te pescaban las brótolas acá, no? ¿te acordás? las tenía contadas en un corralito ¿y qué querés? me vinieron a invadir el pocito ahora tiene unos cuantos ahora, ¿quién le puso a pocito a Miguel? no sé, ¿vos lo patentaste o no? ah, era mío me lo había patentado vos no podés poner el pocito a Miguel a tu propio pocito no, no, más bien yo le puse el pocito el pocito de Miguel en esa época era como la fundación de cada lugar hicimos hicimos un encuentro todos los que éramos y éramos nueve ¿te acordás el encuentro que fue el 9 de julio? ¿cómo no me voy a acordar? sí estaba Héctor pobre pescado ¿cuánta gente que ha fallecido allí? no sé si ha fallecido pero que les cuesta pescar sí, pero quedamos los buenos mirá hay mucha gente que pescaba en calle pescaba en calle que ahora no la veo directamente no sé qué ha pasado la gente se pone grande ¿viste? duele los huesos la cintura la rodilla a mí me pasa ya ustedes no se enteren de esto un grande Miguelito un grande pero no por la edad un grande porque fue el primer callequista que hubo de verdad eso así que bueno cuando vinimos nos mostraba este lugar me acuerdo ¿qué? ¿9 de julio era? 9 de julio del 2008 9 de julio del 2008 mirá que pespalo un 9 de julio hice un encuentro del foro éramos todos los que pescaban en calle creo que de la provincia éramos 9 qué desastre así que me da mucha alegría verlo a Miguelito esto no es no es muy no es muy ¿cómo es? cuidadoso quebrar el cogote así en la vista pero bueno muchachos yo lo expliqué en un video el otro día lo hacemos para que el animalito no sufra si lo vamos a comer lo vamos a disfrutar para que hacerlo sufrir al pedo es una es una realidad esto entonces más vale lo lo matamos enseguida y ya está y que no sufra pobre bichito bueno estoy contento pegué una vuelta me anclé de acá atrás ahora porque giró el sol de peletes esto va para uno y para el otro el viento no sé si el viento o la corriente pero bueno ahora tuve que anclar de popa qué lindo pescar acá muchachos primer tiro un pespalo no está mal no miento no miento primer tiro el doblete de pejarrae que saqué que 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 me puse a charlar enseguida con Miguel y no le di bola nada pero es la verdad me dio mucha alegría encontrármelo Miguelito tengo todo enredado esto la caña de pejarrae voy a desenredar algo porque si no ya es tan complicadísimo no sé cómo quedar ahí quedó les queda otra vez de frente al sol gira continuamente el kayak no sé por qué pero gira continuamente como salta el pescado impresionante muchachos lo robé te agarró de la pera pero a mí igual otro día espectacular para la pesca de la verdad no nos podemos quejar muchachos qué increíble qué belleza estos dos días que han tocado ya para el fin de semana la ayuda lamentablemente da lluvia tengo un acá atrás un ave que me está fuera de está poniendo un poquito incordioso el ave se acorda del tero no sé por qué el tero iba a la salada a su a su querida salada miren esta caña ustedes si pueden si les dan hay tan poco viento y tan poco acorrentado que el kayak va para con un poquito de viento para donde quiere ese es el ¿dejo? fíjense como voy a sacar algunos pejes y después me voy a poner a darle bola a la de variar unos movimientos ahí arriba miren las palometas los debe correr a los pejerreyes porque los porque los levanta los levanta en el aire impresionante bueno a ver si pueden ver para ahí un poquito oh que bulo que igual no está tan desesperado como ayer el pique pero estoy más cerca de la playa capaz que me tengo que correr un poquito para adentro estoy muy cerquita de la orilla me parece me gustaría meter un poquito más para adentro tengo ganas de entrar un poquito unos metros vamos a ver vamos a ver qué pasa qué cabezoso pegó y se me fue qué es la mástima era lindo era lindo pejelino pejelino bueno está rindiendo el lugar está rindiendo rindiendo la caña de cosas la tengo acá porque tuve un par de piquecitos pero nada del otro mundo la de fondo así que está muy tranquila de fondo una lástima fue decir y picó fue decir algo y picó viene muerto esto debe ser un rayón 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 rayín rayón rayón significa que estamos en un fondo de arena por eso no hay mucha pesca pero bueno yo frené acá porque vi que había movimiento de peje tendremos que moverme ahí tendremos que moverme qué sé yo espera espera que me enganchaste vaya nomás amiga qué sé yo ayer cuando vine los primeros tiros también fueron rayas y después mejoró con alguna pescadilla como no le estoy dando mucho vuelo a esta caña la verdad es me estoy dedicando al queje que es lo que me gusta pero bueno vamos a prestar atención si tiene algunos movimientos así medio espasmódicos vamos a chunar vamos 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 que viene que viene pejelino otro pejelino como están los pejelinos muchachos están como locos pero no dan respiro es uno 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 ahí me robó el camarón de estación bueno están a full los pejes pero me extraña esta che que ni un piquecito en la variada qué lástima después le voy a dejarla de peje la voy a desarmar y me dedico un rato más a ese complicado para ver cómo filmarme si pongo la cámara mirando para allá si me pongo a pescar para allá van a ver sombra para acá ven luz no 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 la acertamos hoy con el con el sol yo pensé que así y van a poder ver pero no está complejo hoy el sol el tema sol bravo lo que no pelea se clavó pegó unos saltos pero se clavó y saltó mirá del piquito cómo no lo vas a perder después si vienen pero agarraditos con la nada pero bueno hay que estar atentos no hoy está más difícil que ayer la pesca de pejarrey difícil en qué sentido en que tan medio está como está tan tranquila el agua como que no 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 sé no tienen es como en la laguna viste que necesita un poquito de movimiento bueno me parece que hoy está algo así está pasando porque la verdad está ayer era una angurria que tenían tremenda hoy no no es así hoy están como más tranqui igual hay pescado no pero pero nota esa diferencia en el pique vamos a ver por lo pronto siguen saliendo ya vamos haciendo la cuotita acá hay cacho tarugo esto esto me están gustando miren lo que es esto se fue de pico qué cagazo me pegué con el albastro miren el albastro cuando aterriza es un hidroplano vamos a prestar atención porque se va a venir para acá a ver me va a querer robar un pescado son de atrevido son de atrevido los albatros y este es pichón después cuando son grandes se ponen blancos miren que atrevido que no se asusta el podrido y te viene acá si te viene acá robarte los pescados ya los conozco que sabés como y son de vivo porque no se ponen a tiro del remo se quedan ahí no son vivos son lo siguiente aparte parecen tipos prehistóricos los bicharracos viejos diez cachorritos en el sur yo los vi grandes y son blancos cambian el plumaje se ve alto bicharraco sigamos con nuestros pejes se fue se fue se retragó porque estaba mirando la bollita pero pespalongo hoy vamos con los pespalos esperen esperen que no vamos con los palitos agarra que me mantiene agarra que me mantiene que cagada palo literal era poco por dios menos mal que está tragada que hubiese perdido veinticinco veces ya no le puedo sacar pero denme un cachito agarra que me mantiene se ve así me tiene de la que me mantiene dide es ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Pensé que había dejado de grabar. Bueno... Pasa que ese es el problema de pescar a dos cálidos. Tenés acá y te pica por el otro lado y no le das bola a esta y yo... Y bueno, son cosas que acontecen. Vas agarrando la de pego una en un lado, otra en otro. Por despego, seguro que ustedes estaban viendo que me picaba hace rato. Tienes razón. Una opción que pueden decir ¿Por qué no le ponen la chicharra? No, no tiene ya chicharra. Imaginen que este huevito lo vengo usando hace tres, cuatro años acá en el mar. Lo que menos le queda es chicharra. Ya el chicharraje murió. Bueno, a ver, vamos con el peje ahora. Me de nada he comido, porque vi que tenía pique de peje. Vale, gigantidad. No quedó ni una carnada. Ah sí, ya quedaron. Esta fue la que murió. La que liquidaron. El albatro se fue en busca de mejores oportunidades. No. 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 No.